... Señoras, señores, niños, niñas, muy buenas noches y bienvenidos a Cádiz, al concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Estamos en fase clasificatoria y esta noche nos hemos venido al Casino Gaditano, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, de estilo Mudéjar, para conocer estos detalles y también para saber que está aquí para Santana o la Paz, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Una ciudad Cádiz que ya está soltando todo lo que lleva adentro durante todo el año, aquello que le preocupa, lo que le provoca risa, la crítica, el ingenio, todo lo que tiene Cádiz en su interior. Y lo hace a través de sus coplas, con sus autores, sus intérpretes y en este concurso de agrupaciones del Falla que ha comenzado, que está en marcha... El más largo del mundo. Y nosotros vamos a hacer hoy un recorrido por los repertorios más destacados. Esto es lo que les tenemos preparado. Si el fin del mundo nos llegara algún día, lo bonito que sería de tu manita agarrao, de tu manita agarrao. Qué pena llegar a viejo, no dio, que aquel que en la vida todo lo dio, reciba solo limón a correr de rollo, llegó con ladrones. Ella se hace a derrogar, pero con todo rodea. ¿Cómo no voy a acabar en los coloquitos de la azotea? Y esa del barco, cuidado con la puerta. Esa bachata, 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 esa bachata, bachata, bachata. En Marte no hemos venido nunca a Rajoy de presidente. Por eso dice que en Marte, hay vida interiente. Que encadieca a mi fin. ¿Cómo quieres que te lo diga, picha? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo llegué en carnaval? Bueno, pues vamos al lío del Montepío, Paz, porque no podemos demorarnos más en este concurso. Un poquito más cortito en sesiones, porque nos estamos acostando muy temprano. Bueno, vamos a escuchar al coro de Fali Pastrana, el batallón Fletilla. Y la comparsa obedece de Germán García Rendón. Sí, un joven que sigue empujando fuerte en la fiesta y que trata de colarse en la final. A ver si este año lo consigue. Y también iremos con una chirigota que este año cumple el 18 aniversario. Su mayoría de edad en las tablas del Gran Teatro falla. José Antonio Beraluque, un autor que le ha cogido bien la medida a la chirigota. Se está dejando la cabeza. Sí, se está dejando. Vamos con esos marcianos que todo lo tienen grande. Llegamos los habitantes del planeta ron. Hoy, desde el espacio exterior, he venido de Marte, dispuesto a conquistarte. Y que se vaya corriendo para el supermercado. Porque ya le queda poco a esos que han llamado estado de bienestar. Y escuchar a diario que no es un mandatario. Nos llaman extremistas, terroristas y radicales. Sí, eso es lo que pretenden los mismos dirigentes que roban y desahucian bajos ideas neoliberales. Ojo, que ya pierden los rojos. Miedo, quieren meterle miedo. Ojo, que viendo lo que estoy viendo, les aconsejo y subieron. Que entre el hombre y el marciano, no lo duden compañeros. Que es a los propios humanos, a los que deben tenerle miedo, tenerle miedo. Van quedando en mi planeta como socialista, de los rojos de verdad. De los que se reunían. De los que se reunían, haciéndolo a escondía, de los delos pasaran. Que eran menos compañeros de los convencidos, de los comprometidos, al rojo de la flor. Y de aquellos que se reunían. Y de aquellos que corrían, delante de la policía. En tiempos de transición. Y por eso, si yo fuera de los verdaderos. De los que sienten, la o de la palabra obrero. Y viera la situación. Y llorando acabaría. Y en la mano que está la lucha obrera y proletaria. Si, que para más alarde. Con su atención cobarde. Le dan todo el poder a la derecha reaccionaria. Tía. Y si Susana Pía. Fuera. Me sigo a compañera. Juro. Juro por la vida mía. Que mientras que me atuviera. Del beso renenaría. Y en su cara cortinera. Mi carne de toda mía. Le rompería. Por shaqueteras. Por shaqueteras. Camaradas. Este cumple se lo vamos a dedicar a los banqueros. Que son todos unos capitalistas pendejos. Comandante, comandante. Ese cumple así no lo podemos cantar. Señores, vamos a quitarle gravedad. Deben devolver los bancos. La cláusula suelo. Según se desprende. Desierto. Ditatatatatatame. Que traducido resulta en poca palabra. Porque la mame. Todo el mundo se pregunta. Cómo harán los bancos. Para conseguir tantísimo. Con mi yo, 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 yo. O como hacen los chiquillos. Vendiendo cajas de porborones. Mi banco a mí me tiene que devolver. Babe diez mil euros. No al interese por la demora. O si le sienta mal. Tanto devolver. Su cucharadita de fris verán cada cuadrona. Si los bancos se arruinan. La economía se descontrola. Por eso pa' compensarle. Yo me acoé y devolverle ahora. La cubertería. La sanguichera. Y el hueco entero de cacerola. En Marte. Toda todo el mundo. Más de tres mil euros. En Marte. No hay gran hermano. Y tampoco ella. Que sálvame. En Marte. No hemos tenido. Nunca la oí de presidente. Por eso dicen que en Marte. En Marte. Hay vida inteligente. En Marte. En Marte. En Marte. Y al fin de año. Es que los chiquillos. Después de las dos. Se tiren. Me tardí. Titi. Titi. Tito. Y también hay quien lo tira. Que ya los huevos. Tienes delito. Gente con cincuenta años. Que se está tordía. A ver si de pie cae. En la botella. Chichichichichichichita. O hacen el maniquí. O hacen el maniquí. Mientras que lo graba otro papá frita. La familia Borgo no es una excepción. Puuu. Y cuando se juntan. Le gusta hacer carajotería. Puuu. Y hacen el maniquí sin moverse ahí. Puuu. Que básicamente. Es lo que ellos han hecho toda su vida. Los petarditos que sacan. No son de los de los explotidos. Los petarditos. Froilán. Se los fuma ya como un descosillo. Y el abuelo tira la botellita. Y antes que caiga. Se la ha bebido. En Marte. Que va a todo el mundo. A detenirme. En Marte. No hay gran hermano. Y tampoco hecha en el salvamento. En Marte. No hemos tenido. Nunca Rajoy de presidente. Por eso dicen que en Marte. Que en Marte. Hay vida interiante. ¡Musión fuera! Si has visto una luz proveniente de otra dimensión O algo que tú fumas ya ve más tabaco que mucho mejor Aterrice, comenzamos pronto la invasión Con la nave nodriza estableceremos comunicación Nave nodriza, ¿qué encontraremos en Cádiz cuando empiece la misión? En Cádiz cualquier día del año vaya a poder encontrarse con una procesión Nave nodriza, volveremos por la vía láctea y todas sus nebulosas No, por la vía láctea no, que soy intolerante a la lactosa Nave nodriza, nave nodriza, tenemos interferencia, perdemos la conexión Hola, buenas tardes, mi nombre es Dulce María Asunción Me gustaría ganar nuestro nuevo iPhone Solo por escuchar nuestra linda y maravillosa promoción ¡Ea! ¡Hasta en Marte la por culo, Vodafone! El primer ser humano que vimos al bajarnos de la estratosfera Era un guío un montón de canillos con una gorrita y una riñonera Y que mientras marcamos el platillo nos decías de esta manera ¡Dale, compi, dale! ¡Bomba! 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 Que te puedo paralizar Y paralizar, y paralizar, y paralizar, y paralizar, y para opcionar Si tú con esa pistola, dejas a la gente parar Pues entonces aquí en Cádiz tú estás hartao de disparar A los líderes mundiales, yo me presenté Allí estaba Donald Trump ¡Dile, que está! Ángel, a Merkel, a Vladimir, a Putin Y luego un gasón con barba que repetía una y otra vez Los españoles son muy españoles y mucho españoles Y un vaso es un vaso y un plato es un plato Y el que tiene que ser, el que a la gente le lleva los cafés Y mira, el gasón no, solo de Estados Unidos Se ha puesto de presidente a la Oren Potigo Si tú me dices que quita la carretera, te salió una luz Que ciego, pero ciego a ti te dejaría Y poquito a poco se acercó esa luz Y luego notaste como te asorría Cuéntame ya la verdad No diga más tontería Cuando tú dices que en mitad la carretera te salió una luz ¡Era un puticlub! Que ciego, pero ciego a ti te dejaría Ciego y vayas Y poquito a poco se acercó esa luz Que entraste en el puticlub Y luego notaste como te asorría ¡A la E! ¡Te asorría! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami, mami, blu! ¡Oh, mami, blu! Soy un marciano que siempre va de frente Y a los politiquillos se acercarse a su ideología Yo las cosas se las digo en toda la cara Pero por telepatía ¡Pablo Iglesia! ¡Ahí lo lleva Coeta! ¡R.O! ¡Toma Harry Potter! ¡Felipe González! ¡A la E! ¡Ahí lo lleva! ¡Con telepatía! ¡A la E! ¡A la E! Tenemos implicados en la tierra Pues forma parte de nuestra estrategia ¡Cometida Marce! El Kishi, por ejemplo, es un marciano Si no fijarse bien en la jorea Hay muchos personajes camuflados Que están investigados por la NASA Mario, Batman y Sol como es él De la familia de E Por eso dice Gashel Aquí tiene tu casa Tu casa Tu casa Antes de que a mí me cojan Yo me voy a guanar Y pa' irnos para amarte Que la cosa tarda más ¡Vamos a ser un barbacá! ¡Babacá, barbacá, 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 barbacá! Que te espera a mi marciana Con la pata en el sofá Y le llevo de la tierra Una caja de violón Unidad para la nevera Un pito de carnaval Y ya está Y un pijama del primal Y un pijama del primal Y un pijama del primal ¡Voto por Dios! ¡Voto por Dios! ¡Pijama de piel! Ya cogemos el clavillo y nos vamos pa' Marte Que ya llevo aquí un rato y no quiero aguantarte Puede que esta hechura pudiera escaparte Pero mi pretensión fue tan solo animarte En sí misma arte y entusiasmarte Y tú que chira el cuello intentando asomarte Sabes ya que en el mar tienes todo pagado Pa' que tú te tomes todo y todo lo que se te antojo esto Marte Así que enróllate que no quiero hablar Marte Tengo aquí una pistola que puede que Marte Puede inflamarte Y lastimarte Y a ti que está cruzando quisiera informarte Si no ves por la calle puedes arrimarte No hace falta que nadie tenga que llamarte Ponte dos coloretes y ya puedes sumarte Aproximarte Esparramarte Ya cogemos el clavillo y nos vamos pa' Marte Deseando volver pa' formarte Pa' amarte, arrumarte, animarte Verá Se te ha olvidado de sinarte, picha Y a Marte Ya cogemos el clavillo y nos vamos pa' Marte Ya cogemos el clavillo y nos vamos pa' Marte Por favor, para los chavillos y nos vamos pa' Marte 1, 2, 3, 1 ¡Gracias! 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 ¡Te quiero, Cádiz! ¡Te quiero, Cádiz! ¡Te quiero, Cádiz! Te quiero, Cádiz Con el amor que se despachan los amantes, con la pasión, con el fervor de los de Andes, te quiero Cádiz sin razón, y en cada instante, te quiero Cádiz, aunque ya no te importe nada el astillero, aunque vacía dejes manifestaciones, y con dos cojones, el carranza lleno, te quiero, aunque te gobierne un crucifijo, por ser codijo, cuatro lucros de ratero, encalladita en una orilla, soñando que navegas como una marquilla, cuando tú podrías sin dudar, beber del mar, te quiero que celebes tu miseria, el tratallín del carnaval, no dejes de la otra frontera, te quiero ciudad joven de verano, pero dormida a las diez, que los vecinos del paseo se levantan muy temprano, te quiero andando, cerrada en domingo, trampillando, sin viva y suicidio, y protestando por la mierda de las luces, con tus barrios sin comer, pero te quiero, y te quiero, tal leo, porque tuve que emigrar, para escaparme así del hambre, y de un cabello a viejo, como tanto los que nos vayamos, y morimos sin tenerte, porque no quieres quererte, porque no quieres quererte. Nos ha tocado cantar el día de la risada, yo que tenía el lote y me lo comió con papa, encima vengo viendo las estrellas cuando piso, porque es que traigo toda la suela llena de erizo, el primer día y todo a la prisa, ay que pasada, yo me creía que no me daría tiempo de nada, y muchos grupos han retirado porque no llegaban, que haya cogido el toro, conozco a tres o cuatro, si no miras todas las ninfas que ni siquiera han llegado al teatro, yo no le tengo miedo al curso de la vida, si en el camino tu peleas a mi lado, si el fin del mundo nos llegara algún día, lo bonito que sería, de tu manita agarrao, de tu manita agarrao. Ser único en el mundo tiene desventajas, limpiando todo el día por boba, pa, 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 y es el mayor problema no poder enamorarme, y me da pena saber que yo no puedo casarme, no habrá pedida, vestida de blanco, una princesa, no habrá madrina, mantilla, llorando, ni grandes mesas, ni una canción de Pablo Alborán con foto bañera, solo hay algo bueno, en esta triste ocurrencia, no me encantará Julián al salir en la puerta de la iglesia, yo no le tengo miedo al curso de la vida, si en el camino tu peleas a mi lado, si el fin del mundo nos llegara algún día, lo bonito que sería, de tu manita agarrao, de tu manita agarrao. ¡Gracias! 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 ¡Feteña de Andalucía! ¡Feteña de Andalucía! ¡Para heredar la nación! Oye con permiso, voy a entrar en vuestra nave, eh mira que está la rueda más ya, eh ¿Que os ha gustado mucho? Estás en tu nave, como si estuvieras en tu nave. ¿Creéis que esto va a caber en el fallo? Sí, yo creo que sí que cabe. Si no, por nada, tendremos que quitar falla, para que esto quepa. Bien, muy bien. Espectacular. Nos estamos quedando flipados. Estábamos deseando vivir ese momento con una agrupación de cuando veis la puesta en escena por primera vez, que es tan importante casi como la música y la letra. Claro, bueno, esto ya imagínate, ya te hace verte allí, porque además esto viene siempre de las últimas cositas ya, que es lo que más cerca lo vean. ¿Esto qué es? ¡Cállate, hermano! Meses, vamos, prácticamente de trabajo. El primero que se empezó, creo que en agosto empezamos con ello. Normal. Si es que es enorme, enorme. ¿Cuánto mides de arriba a abajo, os lo sabéis? Cuatro y medio de altura y seis de ancho. Ahí estamos viendo un telón, porque todo eso es top secreto. ¿Estáis haciendo cuántas agrupaciones? En total creo que son unas 18 agrupaciones. Yo creo que todas las empresas doblan los trabajadores y yo creo que tiene que haber alrededor de, no sé, pero 80 o 90 personas tienen que estar trabajando en esta época en el carnaval. Tiene un pintazo muy gordo, tío. Muy guay, muy guay, muy guay. De las cosas que tú dices, hemos conseguido hacer otra cosita de las que no escuchan a nosotros. ¿Te acuerdas lo que nos reuníamos que decíamos nosotros? A ver si somos capaces de hacer esto que nos ha visto. José Antonio, ¿será Bertín o Porte? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué guay, güey! Está guay. Yo no sé para qué nos ha hecho disfraz. Podemos salir en chaquetón. Tengo que estar pendiente también de lo que es la altura de la puerta, porque el tipo, y lo vamos a ver en el taller de Mariño, que es una cabeza más grande de lo normal, aparte de un poquito de alza en los pies. Entonces, yo que mido a lo mejor 1,80, 81, pues me puedo poner allí 1,90, fácil. Incluso me estoy pensando ya en quedarme así ya todo el tiempo. Una dificultad añadida, encima, es que vais a ir en alzas. Sí, son unas alzas de unos 5 centímetros, creo. Y aparte la cabeza, que es más alta. O sea, nos vamos a ver más hartos. Nosotros tampoco queríamos ser un extraterrestre que diera miedo, ¿no? O que fuera un poquito agresivo a la vista. Entonces, lo que hemos hecho es la típica cabeza más grande que tienen, o que dicen, ¿no?, que tienen los marcianos. Pero le hemos puesto peditos de colores y eso, para hacerlo un poquito más cómico. Vamos a hacer nosotros, cada uno, quién es, pero con más coco. Con más coco. Algunos pensábamos, algunos de aquí tienen muchas cabezas, y pensábamos reducirle. Bueno, pues esas cabezas tan espectaculares en el escenario salieron gracias al ingenio de un pedazo de artesano, de Mariño. Le presentamos este boceto en barro. Este es el boceto que está hecho en barro. Sí, para ver las dimensiones de la cabeza, de las orejas y demás. Y ya pues se le hizo este siguiente. ¿Y esto ya es a tamaño natural? Sí, a tamaño natural. De aquí se ha sacado este contramolde de escayola. Y sobre esto, pues, lo que es el molde de late. Esto va relleno de pluritano. Y ya pues se va escarbando. Hasta que lo adecuamos cada uno a la cabeza de cada uno. Bueno, que ya solamente nos queda el último retoque, de eso se encarga Pizelada, Vanessa y Almudena, que es probarle la cabeza, ¿le entra? Sí, hombre, creemos que sí, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. La cabeza es un poco grande, ¿verdad? Los changuis de pollo de manito para arriba. ¿A quién me recuerda a mí la coleta esta, a ver? La segunda parte del nombre de la chinota, la planeta rojo, pero rojo, rojo. Una coleta, está todo dicho ya. Un elemento muy importante también, la orejita. La orejita. A ver, ¿cómo sube esa orejita? Pues son de late. Toma Antonio. Lleva su oreja de su metita también. Y además con los dilatadores. Y luego lleva un dilatador, que hay que ponérselo. Moderno, moderno. Moderno, moderno. Son planetas rojos. Todo muy rojos. Muy hipis. Lleno de detalles chirigoteros, que bueno, los telespectadores, que son los del planeta rojo, rojo, que por eso llevan el puño cerrado. Claro. Está conectado todo a lo menos. Esto siempre encendido ya. Cuando te buscáis aquí. Y ya podemos darle caña. Alejandro, la pistola tiene una forma muy particular, ¿no? Claro, el lado y el martillo. Vamos a probarla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, gracias! Que cuando acabo de cantar, yo digo ¡Ole, Cádiz, Quillo! ¡Quillo, Quillo, 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 Quillo! Seguimos en este maravilloso edificio, en el Casino Gaditano de Cádiz. Y bueno, ya te lo decía, no me equivocaba, todos lo tienen grande estos marcianos. No me haga pensar mucho, que ya está el horno para pollos. Bueno, ¿quiere coplas? Bueno, vamos a seguir con más agrupaciones. Con un coro, uno de los más laureados de la historia del carnaval, el coro de Julio Pardo, por Andalucía. Y con una chirigota que causó una buena sensación en el Gran Teatro Falla, en estas preliminares. Maravillosa, la chirigota del bizcocho. Y nos vamos a quedar con una comparsa, una de las más esperadas, especialmente su autor, Juan Carlos Aragón Becerra, que siempre tiene cosas que decir en sus pasodobles, en sus cuplés. Pues ahí están los peregrinos. Muy bien, señores. ¿Qué? ¿Cuál tiempo? Se tiende, retira calor y devuelve. Las nubes al mar, y a la orilla la salga. Septiembre el hogar, de la tarde que llueve, de un sol que es más leve, y lunas más largas. Septiembre devuelve al niño a la escuela. Septiembre calienta café, y devuelve también a la calle el ruido. Septiembre no calma la sed, pero oculta la piel bajo su guayamera. Septiembre es el llanto de un mes, de un verano después, de un amor que se ha ido. Vándalo, septiembre es vándalo, septiembre seca la hoja del árbol y del corazón a la sombra del faro, mientras que la uva resiste madura, guardando ternura de los pies descalzos del vendimiador. Septiembre es el vengador de un gobierno traidor, que castiga al de siempre, pero en Cádiz por septiembre. Resucita la canción cuando llegan las golondrinas. Septiembre es el mes de las flores, julio de nuestras caballas, septiembre del vasodombre, que luego paren el falla. Y si se adelanta ya, se le dotiza en febrero, y no cura un año entero, larga vida el carnaval. Y septiembre fue el final de un patronato puñetero. ¿Dónde mandaba patrón? Ahora manda el marinero. Carnavaleros unidos, porque a ti la humanidad el sueño se está haciendo realidad, y la realidad no parece un sueño. Y eso es lo que hay, los carnavales de ahí, en las manos del pueblo. De la democracia algún sabio decía, gobierno ideal, ten cuidado con ella, que puede acabar en una tiranía, que a la mayoría le engaña a cualquiera, que no siempre gana el mejor gobernante. Sé que sí, que es bonito decir, que el gobierno recibe las manos del pueblo. Que sí, es cuestión de elegir, siempre es mejor así, que lo que hubo antes. Que sí, que no voy a discutir, que poder decidir, significa progreso. Pero no, lo siento, pero no, no se me olvida la frase maldita, la del sabio aquel. Cada vez que contemplo mis alrededores, miserias y horrores, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Y resulta que nuestro gobierno es producto de miedo y de susto, y de lo que tú quieras, pero de alguna manera. Tú le diste su poder, y ahora quieres que yo te cante. Un himno de rebeldía, contra los mismos gobernantes, que tú votaste en su día. Ignorando a quien te decía, y te gritaba, cuidado, que en tu voto va tu ruina, y la del que está a tu lado. Yo sé que el voto es tan libre, que nadie tiene derecho, a los votantes de Sibre, pero qué coño de ese yo. Mas no llego a comprender, que un paisano y compañero, un parado y un obrero, pueda votar al PP. Ya no sé si la cuestión, es la poca valentía. Pero duele el corazón, al ver que la mayoría, sigue en la misma miseria, sigue en la necesidad, pero cuando le dan la oportunidad, le doy la razón a ese que decía, que la mayor desgracia, es que de una democracia, llega la tiranía. Más bello no lo hay que una puesta de sol, con la música de fondo, queda mucho más guay. Más bello no lo hay, la música hace más grande, el atardecer inmenso decae. Los antifaces de oro solicitaron participar, en esa puesta de sol, con algún paso doble de su comparsa, el Kishi cayó en la trampa y le dijo, venga, vamos a probar. Y le dijo al presidente, tú pon uno tuyo, ya ve, ¿qué pasa? Quiñón empezó a sonar, y en lo mejor de la estampa, el sol se dio media vuelta y se puso detrás de la zona franca. Con lo fácil que me ha sido del caminito de la casita, nada más que pisar en tu calle bonita, más pronto yo me perdí, que queda de peregrino, cuando llegue el carnaval, por más que sepa el camino, encadientra, pero no sabe, por más que sepa el camino, encadientra, pero no sabe. ¡Qué lástima y qué coraje! ¡Qué lástima y qué coraje! Cuando se murió Fidel, al menos le dediqué en vida un gran homenaje, y según fuentes verdaderas, su última voluntad fue cantar popurril de la guayabera. Yo no digo que Fidel no pecara un poquito de dictador, pero en el fondo su pueblo estaba con él y lo defendía. En cuanto que sus cenizas cruzaron Cuba se demostró, porque para atravesarla tardó el corteo casi diez días. Si ahora muerenla hoy y lo convierten en ceniza, y le dan una vuelta a España, seguro que se va más deprisa. Por lo fácil que me ha sido el caminito de la tacita, nada más que pisar en tu calle bonita, más pronto yo me perdí, que queda de peregrino, cuando llegue el carnaval, por más que sepa el camino, encadientra, pero no sabe, por más que sepa el camino, encadientra, pero no sabe. Nadie lo tiene todo, todo lo que se puede tener, que es lo mismo que nada, el mundo a sus pies, y una vida montada, montada al revés. Y a cada jornada, la luna después, va por cada casa retirando la miseria, y colocando una esperanza en cada barrio, nueva para la mañana. Y al llegar la mañana, cogen a la miseria del mar, y le sacan las tripas, el aroma del mar, les devuelve la vida, y otra vez a cantar. Una canción tan sentida, de salud y libertad, símbolo de un arte sin medida, el carnaval hecho arte, el carnaval su estandarte, su religión preferida. Y cuando los peregrinos ponen el rumbo a la tacita, resienten que caminando van acercándose al paraíso, cargando por la ilusión, porque mucho más no se necesita, rezando los pasodobres, que con el alma del pueblo hizo. Y cuando los peregrinos llegan y pisan la tierra santa, compran que sin dinero ni más allá de clases sociales, los mares del capitano desaparecen cuando lo cantan, y cada vino hay Dios que valga mientras que duren los carnavales. ¡Oh, misero fiel! ¡Venga por bien! ¡No comulgar con la religión de esta ciudad! ¡Yo quiero ser tierra y bastón y a caminar! Siete pecados son capitales y le hacen daño al espíritu santo de los carnavales, pero el mayor pecado mortal es ir al concurso con la exclusiva intención de ganar. La codicia de lo ajeno, escribir por humanidad, hacerlo mediocre y bueno, y lo bueno de verdad va a rinconarlo para ver si no se da cuenta la gente, vaya a ser que lo convierta en sublime y excelente, mientras se premien historias que ni el que las canta siente, por eso cualquiera llega aquí más rápido y más lejos que el valiente. Si las daño al espíritu santo de los carnavales, el mayor pecado mortal es ir al concurso con la exclusiva intención de ganar. Ya sé del poderoso grito de mi pueblo, el grito de mi pueblo un silencio cómplice, que lo perfora el timpano mi tronche el látigo, del banquero ladrón y el empresario misero, del ministro cabrón y el gobernante vándalo, y en medio del escándalo su grito terrorífico, ayer fue el canto mítico, hoy el silencio bárbaro, que inventa cientos de tragedia, imposible es para que la gente olvide, que la suya, la suya es la única real. Y eso nunca ha sido carnaval, oh pueblo no, más tu humilde mérito y tu honor, no te lo quito, pero aunque te duela te repito, pueblo no, eso nunca ha sido carnaval, eso nunca ha sido carnaval. Siete pecados son capitales, si las dañan el espíritu santo de los carnavales, si las dañan el espíritu santo de los carnavales. ¡Juntos, Juntos, Juntos, Juntos! ¡Gracias! 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 Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz Creador del cielo inmenso de los pobres Y creador de la tierra como Cádiz Creo en el tío de la tiza, su hijo primero Y en todos sus hijos, los otros, los chirigoteros Que los concibieron con la obra y la gracia del divino Espíritu Que fue, lo necesita, el pueblo que aquí nació En la Virgen Tacita Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz Que padeció el poder bajo tantos tiranos Hasta ser crucificado, muerto y sepultado Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al tercer siglo de entre los muertos Y ascendió a la cruz verde y aquí está sentado a la izquierda del falla En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados En la resurrección de la cara pintada de blanco Y creo en la vida eterna de los carnavales Y creo en la vida eterna de los carnavales Que revelatorio honor cumpleaños Hoy, hoy, hoy le voy a hablar de ese hombre Una persona muy noble, gran cazador de Pokémon Este era de los que votaba a Rajoy Pero juraba que votaba a Podemos Manuel estaba tan tieso Que él en un Mercedes no se va a enterrar Porque hoy en día Porque hoy en día la funeraria tiene unos precios Que a él con su presupuesto Le daba pa' un blablacán Hemos tenido nosotros que pagar el cepillo Porque Manuel decía que el seguro era un atropello Cuatro mil euros en la caja hemos gastado Con su interior acorchao Con su interior acorchao No vaya a dolerte el cuello Yo me acuerdo que siempre decía Manuel Cuando me muera yo a mí no me lloré Abre una botella del ron más caro Una mariscada, un pulo a mano Y se de puta ¿Y eso quién lo paga, Manuel? Me voy a fumar de un cheque Me voy a tomar un cafelito Pa' casa con mi muerto Me presto 500 euros Y no se lo había devuelto Me siento tan malamente Que menos mal que está muerto Por eso aquí estoy cumpliendo Con su última voluntad Fume con mi xirigota ¡Qué penita de carnaval! Le gusta a mucha gente comer carne de serpiente Se hacen en amarillo una culebra Hay quien no come otra cosa que víbora venenosa A ver si un día de esto cae mi suegra Hay quien se prepara una pitón solo con anito O se hacen una boa con trito o con huevo frito Cuando comes boa te pena un día con argentina Aunque si la boa fuera gitana vos son tres días Era que ha muerto Manuel Y a mí no me asusta lo de comer culebra Ni la víbora ni la boa A mí me asustó en la operación triunfo La cobra que se comió de hoa Manuel en los carnavales nunca salió en una chirigota Porque Manuel era bucieso y siempre daba la nota Manuel era desagradable Manuel es que era una dada Pero en esta chirigota En caja, en caja, en caja Ya se graba todo en vídeo Y a veces es un fastidio Las redes están haciéndote la de daño Los vídeos con tus exnovias Que es algo que ya te agobia Facebook te lo recuerda ahora todos los años Cuando canta un grupo la gente graba un vídeo en directo Paga veinte euros y con el móvil no ve el concierto O lo de tirar una botellita se graba mucho Cuando cae de pie hacen como yo pa' ver si me duro Aquí huele a muerto Manuel Peor es cuando tú haces un maniquichalen Que te crees que va a hacer la envidia Y al final del vídeo coge y se mueve Un carajote que lo va a ti Manuel era un carnaval Nunca salió en una chirigota Porque Manuel era un cierto Y siempre daba la nota Manuel era desagradable Manuel es que era mala Pero en esta chirigota En caja, en caja, en caja Genial Ah, ile Eloquina ¡Vamos! 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 Mi madre como los tuyos, currando toda una vía, soñaba con un descanso que por sus años ganaron ya, vivieron con la esperanza que cuando llegara el día harían un viajecito porque en su boda que no podía. Viconos cont 꽃ando al Estrella y a los judíos, todo para sus casas y para sus hijos, callado porque era el tiempo de dictadura, mucho remiendo y mucha costura, enamando al hambre con dignidad. ¡Vamos! ¡Vcolar a Dalgué no siguen viviendo con ese miedo de no saber lo que le espera! Llegar a sus lecciones el anjo mío, cuatro cabrones, maldito sea lo que gobierna Muchos a vivir el cuento, tanto rollo y tanto sueño No importa lo que gastemos, pagan los abuelos Si la bucha se ha secado, pues que me iban con los pueblos Que no necesitan tanto porque en el fondo ya me dio muerto Qué pena llegar a viejos, no dio, que aquel que en la vida todo lo dio Reciba solón y mona por el derroche de los ladrones Paguen lo que han mandado, de uno y del otro lado Que lo que habéis robado, en el presente de los mayores Que con esfuerzo, mucho esfuerzo, hicieron más grandes partes A todas partes, con dos flores Miren qué riconcito tan árabe tiene este lugar El casino gaditano de estilo mudéjar que nos está cogiendo en esta noche Para seguir oyendo más coplas, por ejemplo, otro rinconcito El de los milagros de Frank Quintana, una comparsa Y un coro que cumple 20 años el vapor del sur de Paco Martínez Mora Pasantana, casi nada Casi nada y por supuesto en este bloque hay una chirigota Una chirigota que nos ha gustado mucho, que nos gusta cada año La chirigota de Antonio Pedro Serrano, el canijo de Carmona Que este año se nos presenta vestido de piponazo, casi nada ¿Qué le gustan estos tipos, Antonio? Y que no valen un duro No valen un duro Ahí está, la chirigota del canijo con un pasodoble clásico de verdad De Cádica Con la fragancia que unirte y rancia mamó en su infancia cuando era un frío Sin aditivo Y más despacio Es tan clara y natural, es tan sencilla como el lacio Además de ser un caballero Se te nota que eres camarero Se te nota que dominas esta profesión Qué música más guapa Yo te pedí una tapa y me has traído una nación Me ha gustado el señor O no me va a gustar Si hasta el corazón tú me lo dejaste puesto en bandeja Esto tiene sabor Tiene punto de sal Sabe a casa, puerta, mesa, la cabeza y sabe a tu vieja Esta musiquilla No es para un concurso No es para esa guerrilla Y es para su discurso Es para que la cante Cuando no es febrero Tiene para negar Dios mío Que esta música ha salido De las manos de un viñero De las manos de un viñero Señor Rajoy Señor Rajoy Cojase un día Y venga a Cádiz pa' que le cuente Y le presente a su señoría Un presidente En condiciones Con metro y pico Y sonrisa eterna Manda y gobierna En los pabellones Pobre del pobre Él le discurga Le respalda un parlamento Con mayoría absoluta Sin saber Pactar en democracia Subo a ser Un pacto por la gracia Sin leer Discurso que le escriba Un asesor Miguel tiene palabras Y encima cuando habla Él se le entiende mejor Cada día Miguel Es cartero real Reparte dulzura Aunque no tire ni un caramelo Al niño de More Le gusta recortar Pero si recorta Recorta así como los toleros Miguel puede darle Clases de carisma Lesiones de arte De la vida misma Solo en una cosa Usted se hace mejor Ahora mismo se la digo Que murió de sus amigos Han estado en entre real Han estado en entre real Mi novia que está de Erasmus Mi novia que está de Erasmus En Estocolmo Me dijo no salgo nunca Con tanta nieve Y yo quise sorprenderla Pero fue cormo Porque me esperaba un viernes Y me fui el jueves Estaba debajo Un nórdico Aguimería Un nórdico rubio Y alto de metro y alto De metro y ochenta Fijarse que situación Tan comprometida Me dijo Cómo te sientes Cariño cuenta Me siento como la vieja La lotería Pensaba que me tocaba Pero me he equivocado Con el día Te gusta la sushi Y O tengo un paquete pa' ti Los vecinos de la calle Los vecinos de la calle Muño arenilla Se quejan por el ruido A todas horas Un día en el Nebraska Pedí cabrilla Y en el primer chupetón Salió una señora Gritando desde un octavo ¡Qué cantadera! Así que empecé a chupar Mucho más flojito Se está escuchando ruido En toda la cadera Cogí la cabrilla Y ¡No, súper caldito! Y cómo pasa carvillo No había manera Hablé yo con la cabrilla Y la convencí Pa' que se saliera ¿Te gusta la sushi? ¡Sí! O tengo un paquete pa' ti Bueno, bueno Vamos a cantarlo por rir, ¿vale? ¡Sí! ¡Qué pedazo de... ¡Qué pedazo de sesión, eh! Dejad que ese aso corta, ¿eh? Bueno, chicas, ¿eh? ¡Dime, piponazo! No vaya a bajar, ¿eh? Que tú eres mucho de más car, ¿vale? Una cosa Este año no preocuparse Si no pasamos a la final No, ¿por qué? Porque la gomita ya la tenemos comprada No te acuerdas Cuando, chico Tú venías a por mí Y con esa Voz de pito Te ponías a pedir Un chiclero subo Quiero que me ponga Dos honguitas de sanos de la redonda Un sombrero de tapa Que me salga en honga Si no sale en honga Pues no me lo ponga Pa' mi hermana chica Me pone una conga Pa' mi una palmera Como una rotonda Como unos petardos Que me acergan verros Y voy a ponerlo En el mojo con perro Y me va a calabaza Chico a su conguito Chico a rellar El regalidorito Ponme en viruleta Como una trompeta Niño, ¿para qué? Tengo tres pesetas Hay cosas que nunca yo entenderé Porque si esto es un perro Le llaman pe Hay otras cosas que nunca entendí Porque le llaman palote A algo ají El huevo frito de goma en galla No sabe a huevo frito Ni sabe a na' Ni lo que nunca jamás entenderé A ver si alguien sabe por qué Azul Porque en su gusto de piña Es color azul Sí, sí, sí Yo tengo un dolor profundo No me digas cosas tristes Por tu madre que me hundo La botella Coca-Cola Está triste y se preocupa ¿Cómo no va a preocuparse? Le han dicho que tiene azúcar Ay, Kiko, si no me llores Kiko, no te descompongas Me he enterado que tu madre Aplota en un microondas Yo tengo un dolor profundo No me digas cosas tristes Ve, escucha un momento Que voy a darte un remedio para aliento Shake para ti Shake para ti Shake, shake, shake para ti Shake para ti Es mi momento El amor es como una pipa Que bien cantas, chicletete Muchas veces hay que pelarlas Ten cuidado en el amor Ten cuidado en el amor Porque no hay nada más malo Que querer comerse una pipa Y encontrarte con un palo Las bolsas de papas Eran matariles Riz y matutano Y no había maná Patatas normales de todas las vías Las más atrevidas Eran un dulaz Bolsas transparentes Se veían las papas fritas Y a nadie engañaba Porque estaban en petada De patatas con pompitas Ahora abre unas papas light Yori queso que las hay O patatas campesinas Aire, aire Acompáñame Te sorprenderá Mámame el huevoquín Esta noche Qué sorpresa nos traerá Mami, ¿qué será lo que tiene el huevo? Mami, ¿qué será lo que tiene el huevo? ¿Qué te parece, tu madre? Señores Qué sorpresa habrá hoy Dentro del huevoquín Lo que sea Se lo voy a regalar A las ninfas Y te el tirón No, ¿qué ninfas? ¿Qué ninfas? ¿Y tiene un cacao? Con leche Este año no hay ninfas, chiquillo ¿Te parece nuevo? Pues a este año va de ninfas Se va a vender a mí en los huevos Solo queda despedirnos Esto ha llegado a su fin Y como nos coge harto Vamos a chupar pistolín Que la vida pasa pronto A los hechos me remito Que al final somos huesitos Mi gusánito Mi gusánito Arriba Levanta 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 Despierta Tu niño interior Arriba Tu vila Tu vila El niño que se hizo mayor Cuando la guerra Era cuerpo a tierra Cuando la frontera Estaba en la esquina Cuando la herida De cada batalla Era una melalia Si había mercromina Cuando tu madre Cuando tu madre es inmóvil Que andaba por la terraza Cuando dar el corazón Era mandarlo por el pasar Cuando me gusta Se daba en directo Caracala Y temblándonos la mano Y compartir Era una forma de vivir Con tu amigo Y con tu hermano Cuando la red Era la calle Y el Google Era nuestro pedo Cuando tus sueños De pequeño Siempre vencían A tu miedo La vida es para vivirla No es para subirla A las redes Que un sentimiento Al ocupar 140 caracanes Que los hombres se esconden Solamente cuando juegan Y los amigos se cuidan No solamente Si hay que dar Hoy tienes que despertar Al niño que duele en ti Se nos olvida jugar Se nos olvida Vivir 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 Si Sevilla donará su alcanza a la Cádiz un día Es posible que Cádiz dejara, que se abandonara por la falta de inversión Si en Cádiz a nadie extraña que la Plaza España sea una patraña Y que envidie al sevillano que la sucia restauró Y si Cádiz tuviera abrancada la Torre del Lóbulo La tendría muerta, como en Puerta Tierra tiene el correo Si Sevilla mandara a Cádiz, el Hotel Alfonso XIII Estaría pa' mirarse como aquí tiene marcarse desde el día en que cerró Y si en Sevilla estuviera el Teatro Falla Los 12 meses del año te estaría de servicio Atrayendo a aficionados que hay funciones que dejarán beneficio Y si allí hubiera barrió la viña El mundo carnavalero hace tiempo que el museo ya vendría Dando vida a su economía Si un pueblo se lo propone su ciudad se dignifica Pues que no faltan cojones y el orgullo de Sevilla Llenas de riqueza que siguen corriendo por Hace tanta indiferencia Tres mil años regalaron a Cádiz su matrimonio Y el capitán no lo va dejando Como si fuera el escombro Casi nadie se acuerda de aquellos tiempos Cuando eras el orgullo de este rincón Que lástima toca yo llegar a miedo Y verte desahuciado sin remisión Y hasta la tianorita te visitó O ese río de compra que te obsequiara La locura del Magara Y la que Paco cantó Aquellos paseítos por la ribera Y hasta luego lo que hago Buscando el mar Jugando la gaviota siempre a tu vera Persiguiendo tus estrellas Hasta ver la catedral Pero el paso de los años Fue gritando tus sentencias Y tu rumbo tan carboso Empezaba a reenquerar Irá pa' lo que ha servido Y la que ha servido Y la que ha servido El camino de este nominado Patrimonio cultural Pa' despertar de tus sueños marinero Solo y abandonado en el baladero Y alguien que ha decidido sea tu cruz, vendida la esperanza que te devuelva la luz, de lo grande que fuiste tú, que no se acuerda, va por del puerto, va por deca y va por del sur. En esta asignadura, por la tacita, ha llegado el momento para invitar, a que a mi barco le hagan una visita, los que son tripulantes de la ciudad. Cuando su nombre indica por el tribón, que a rajas de la fiesta y de su alumbrado, si el alcalde va arreglado, o de su preparación, los de la nueva izquierda en acto locado, y a todos los corresponden a favor. Pa' que jueguen su guerra de banderita, del machismo de la rifa y del cuadro del borbón, mientras luchan en cubierta, se olvidan de lo importante que la lista de parao, por desgracia sigue igual, porque ustedes no se cansan de servir de cachondeo. A la presa nacional, más fuego a la cartera y menos coba, y los problemas serios con la caproa, antes de que se hunda sin solución, nada en el todo junto, buscando la salvación. Y hubo leante timón, que una guitarra ya está mojando de ser la boba de la nación. Pues ya lo ven, estos son algunos de los temas de actualidad que están tocando los autores en el concurso de agrupaciones, pero todavía, Fernando... Yo te estoy tocando a ti, sí. Nos queda mucho, ¿no? Nos queda mucho, nos queda bastante, porque tenemos uno de los programas más largos de la historia y lo vamos a disfrutar. Así que, como diría un clásico, a publicitati con tomati. Ah, vale, ya mismito estamos aquí, es lo que quería decir. Bueno, pues aquí estamos porque hemos venido y posiblemente nos quedemos por mucho tiempo, por lo menos hasta que termine el carnaval. Gora, ¿qué hay para Santana? Gora, ¿qué hay, Fernando? Pues aquí estamos, echando un ratito. Bueno, este es el nombre de una de las chirigotas más canallescas que podemos encontrarnos en el concurso 2017. Gora, ¿qué hay? Gora, ¿qué hay? Partido independentista de CAI. Muy bien. Nos encanta esta chirigota y también lo que viene a continuación. Un coro, la dinastía de Salvador Logombardo y, por supuesto, una comparsa, ¿eh? Una de las más esperadas en el concurso de agrupaciones. La comparsa de los hermanos Carapapa. Este año, la azotea. No hayikan, ¿qué te pasa? ¡La primaria! ¡No hayan, álbumes bardzo más de que salνamos! ¡Espera! ¡Cuáles son los que sé qué hay que esperar! ¡Como! Fue mi palabra que no te engañaba cuando te decía que aquel chanarra guardó su guitarra y descansaría pero las musas son tan atrevidas y tan capriciosas que se tolaron sin que lo esperara en plan revoltosa en mi delirio suena mi guitarra que vuelve a llamarme me vuelvo loco y conmigo mismo empiezo a pelearme pues me recuerdo a que es que ya no puedo vivir sin cantarte a su embrujo me rendí esa noche que no había voz en mi ropa vendía por la cabeza empezaba a romperme esta melodía me seducía con su encanto si me veían desesperando venga que caí, lo estás esperando con mi guitarra, las musas, mi hermano, la vela y la luna son elementos más que suficientes pa' que me caliente y se arranque mi bruma un paso doble bonito y sencillo de hacerte quería de los que quedan en la azotea, pato la mía con mi guitarra, las musas, mi hermano, la vela y la luna si encima en la tacita unas bolondritas a mí me paga el río y corre por mis venas sangre a mi cobrero como escapo yo desde el enero si es que no puedo, si es que no puedo, si es que no puedo te digo que no salgo y a los diez minutos ya me he hecho que me he hecho ¡Suscríbete al canal! Si don Mariano consiguió otra vez salirse con la suya Fue con la ayuda de algunos capullos y algunas capullas Después de un año y dos elecciones tenemos gobierno Porque el PSOE a su secretario le puso los cuernos En su despacio Felipe González estaba una mañana Corrió un coíbalo, encendió y llamó a la vida de Briana Y echando humo un serio le dio que escuche a Susana Hablé con Pedro y mucho que temo que este está tramando un pacto con poder Y ahora tenemos la oportunidad de quitarlo de en medio Yo te he hecho flores, no temas nada, que los varones te harán la cama Tengo la radio y la portada No pasa al frente y demuestra la España cuál es tu valida No vaya a ser que se pase el arroz y te coman las moscas en Andalucía De los patrines yo te abro las puertas, me caso sobrina Deja la feria, deja el rocío y la ruina Que en un congreso que fue surrealista más que socialista Sé lo que es lo que manda son el mismo perro como otro goña Que no importan muy poco los de las pensiones, los recortes y los trabajadores Unos traidores, unos traidores, unos traidores Que hicieron lo contrario a lo que prometieron que era el... Presiones Yo soy del sur, me encanta porque me encanta la sevillana La misma sevillana, una semana y otra semana y otra semana Yo vengo hasta el domingo vivo y contando luego los días Va a ver al mar y a ver el monte que me roche de simpatía Aguanto hasta el final, aunque muchas veces me entra el sueño Con esas explicaciones que en ocasiones coge que da pepe marimeño Con toda cara como un barreño Me expulsan como cantante pero no obstante Que era admirante como retante Sacaban las sevillanas y no sacaban los concursantes Pa' mí que en ese concurso un reglamento no creo que exista Porque es todo más falso que la melena del pianista No quiero mirar el reloj que quiero perder mi cita Con la ciudad más antigua y la cara más bonita Por ella cada ferrero su poeta se pelea Ella se hace de rogar pero con todo rodea Como no voy a acabar en los coloquitos de la solea Señoras y señores contó usted de Guillermo Gano Este es el que salía con los cobardes pero los charro Y para los peregrinos antes del verano otro poco alcalo Y no tardó Juan Carlos ni quise día otra vez largarlo Nosotros lo llamamos y le dijimos Guillermo Gano Nosotros te valoramos, te respetamos, ven con nosotros Guillermo Gano que para nosotros tú eres mi hermano Guillermo Gano que encantaba en muchos falseríos No dudes nunca de mis palabras Y como te prometíos a que estandío sobre la tabla Estoy súper contento y emocionado en estos momentos O verás cuando se entere de que te vamos allá en directo No quiero mirar el reloj que quiero darme a mi cita Con la ciudad más antigua y la cara más bonita Por ella cada ferrero su poeta se pelea Ella se hace de rogar pero con todo rodea No más no voy a acabar el rujo loquito de la azotea ¿ América? ¡Venga! ¡Venga! Un, dos, tres. 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 Un, tres. Un, dos, 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 tres.